Alabanza, sean al Señor. Buenos días, buenos días. Que el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Aquí estamos nuevamente el día jueves. Por la gracia del Señor, honrando su grandeza, dándole gloria, honra y alabanza en este día. Bendecimos su nombre y glorificamos, glorificamos la presencia del Señor. Señor, a él sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Invitamos tu presencia, Señor amado. Sea el nombre de Jesús bendito en esta hora. Sea su nombre. Sea su nombre del Señor. Bienvenido, bendiciones, Ale. Gracias por estar aquí, Manuel. Gracias por bendecirme en esta hora con tu presencia. Gracias, gracias, gracias por compartir. Dios les bendiga en esta mañana. Soy su hermana, Verónica Orellana. Y le damos la honra y la gloria al Señor por estar aquí en su día. En su programa, Dios habla hoy. El Señor sea bendito en esta hora. Y hoy traemos un tema, hermano, muy precioso, muy precioso acerca del que venciere, del que venciere. Y estamos en Apocalipsis 21.7. Dios es bueno y nos da la misericordia de presentarnos delante de Él. Todos los días grandes son sus misericordias, dice su palabra. Y nuevas son cada mañana, mis hermanos. Dios me los bendiga. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y bien, nuevamente, bendiciones, mi hermana Brenda. Dios me la bendiga en esta mañana, sierva. Le vamos a dar comienzo a este programa. Y para los que no me conocen, soy su hermana, Verónica Orellana, y les doy los bienvenidos. Dios me lo bendiga, siervo, Urias. Gracias, hasta donde usted se encuentre, bendiciones, sea el nombre del Señor bendito, hermanos. Y gracias, gracias, Sonny. Buenas tardes, hasta Chicago. Bendiciones. Dios te bendiga, preciosa. Hoy tenemos un tema muy hermoso, hermanos. Sí, este se llama, el que venciere. No sé por qué cuando lo digo, viene a mi mente aquel verso donde escribió Pablo, ¿verdad? Diciendo somos más que vencedores. Y me llamó mucho la atención, ese somos más que vencedores. Pero muchas veces, hermanos, este, no es lo que uno quiere, sino lo que el Señor, ¿verdad? Desea de lo que hablemos. Y el tema de hoy, el que venciere, se encuentra en Apocalipsis 21.7. Y su palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que venciere, heredará todas las cosas. Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. ¡Qué precioso! Vamos a orar. Amado Dios Padre, en esta hora, Señor, yo invoco tu presencia y invoco, Señor, tu nombre, Padre. Pidiéndote, Señor, que se haga tu voluntad, Padre de los cielos, en este momento. Dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos en tu nombre. Padre, yo creo, Padre, que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, en medio estás tú. Yo lo creo, Señor. Y gracias, Padre. Porque esta palabra, Señor, de hoy nos indica, nos mide, Padre, hacia la estatura de Cristo, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por permitirme, Señor, una vez más, un jueves más, estar delante de ti. Y delante, Señor, de mis hermanos, Padre, presentando esta palabra que es tuya, Señor, recordándola, Padre. Porque muchos de mis hermanos ya la conocen, ya lo saben, Padre. Pero eres tú, Señor, el que nos recuerda esta palabra hermosa. Señor, el que nos invita, Padre, a recordar el que venciera. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, Padre, para seguir adelante. En tus manos pongo la vida de cada uno de mis hermanos, sus ministerios, sus hogares, Padre. Pero sobre todo sus corazones, para que esta palabra, Señor, desfruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, un tema muy hermoso. Voy a acercar esto un poquito para acá. Pensé que me había acomodado, pero aquí estoy. Le damos la más cordial bienvenida, hermanos, al que se vaya a unir. Este verso, hermanos, tiene mucha profundidad. De hecho, yo solo me enfoqué el que venciere. Pero hay mucha tela para cortar donde dice que heredará todas las cosas. Parte de esas cosas las vamos a ver hoy. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, el que venciere, qué es lo que va a heredar? Yo sé que todos, todos contestaríamos la vida eterna. Todos lo contestaríamos. Y el Señor agrega, yo seré su Dios. Y Él será mi Hijo. Vino a mi mente, hermanos, las competencias. Cuando decía el que venciere, también vino a mi mente lo del apóstol Pablo. Que ahorita lo voy a leer en segunda de Timoteo 2, del 4 al 7. Pero vino a mi mente las competencias. Hace poco vi un video donde van unas, unas, este, una competencia de mujeres donde van corriendo, no me acuerdo cuántos metros, si 100 o 500. Y van, este, como cuatro o cinco mujeres. Y una de ellas se cae. Y, y pues las otras siguieron. Y ella se levanta. Y, verdad, porque se dio su buena rebotada. Y todas le ganan por una gran distancia. Pero, ella se levanta, hermano. Se levanta. Y, aparte de que se levanta, empieza a correr como una gacela. Y, al final, gana ella. Y eso, eso realmente me impactó. Porque las competencias, verdad, cuando vemos las olimpíadas, yo no sé, yo soy, a mí me gusta mucho. Aunque no soy una persona muy competitiva. Así me considero que no soy competitiva. Me gusta ver los, 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 las olimpíadas. Me gusta, hay unas que, por lo general, me llaman mucho más la atención que otras. Pero, si nosotros reparamos en eso, hermano, de las olimpíadas, de todos los que compiten, llevan una meta, ganar. Ser el primero, ser el mejor. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos ahí. Estamos ahí en esa competencia. Pero, ¿cómo estamos? ¿Estamos perseverando o no? En 2 Timoteo 2, 4, 7. Gracias, Ale, por ayudarme a compartir la cita. El apóstol Pablo enfocó esta perseverancia en tres cosas. Dijo que ninguno que milita, un soldado, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Primero lo compara como soldado. Un soldado tiene que perseverar, tiene que tener una disciplina drástica, diariamente. Y dice que, y también el que lucha como atleta. Ahí está. Él lo compara como un atleta. Por eso vino a mi mente esa muchacha. No es coronado, dice, sino lucha legítimamente. Y el tercero que lo compara es el labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, le dijo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y eso, hermanos, eso, hermanos, es lo que nosotros necesitamos, ese entendimiento del Señor acerca de la perseverancia. El domingo ahí escuchaba a un pastor que amo mucho allá en Bridgeport, Connecticut. Y él hablaba acerca de las diez vírgenes, de las sensatas y de las insensatas, del aceite extra. Y eso me impactó. Y dijo de que una de las, una de las, de las formas en que tú te das a conocer, es el estar perseverando. Y eso me tocó. Y yo dije, señora, algo acerca de la perseverancia que nosotros, como cristianos, muchas veces nos falta. Perdón que todavía tengo residuos, hermanos, de esta enfermedad. Y ahí estoy, pero bueno. Cada uno de ellos se equipa, hermanos. En las competencias siempre, siempre se escogen los ganadores. En las competencias, hermanos, siempre va a haber uno mejor que todos. En las competencias hay medallas. En la vida, o sea, que en el, en el, en este mundo, al que compite y, y, y le, y es dado a eso, sabe que quiere recibir un premio. Sé que cada medalla tiene un, un, un porcentaje monetario. Pero no vamos a hablar acerca de eso. El Señor Jesús, cuando Él advierte de las cosas que iban a venir en el mundo, de lo que iba a pasar, Él dijo una cosa muy importante. Solo voy a leer de Mateo 24, del 9 al 14. Porque en el verso 13, Él dice algo así. Esta es la versión Dios habla hoy, pero dice así. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán. Ayer, esta mañana que orábamos en el grupo de la iglesia, hubo un grupo de, 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 un líder cristiano que llevó a unos muchachos. Tenían su reunión y, y entró algo en a matarlos, hermanos. Y como yo había hecho este estudio, cuando el hermano que estaba orando, oró por, por la familia que han perdido a estos seres queridos. Vino a mi mente este versículo. No lo iba a leer todo, solo iba a leer el 13. Pero, ¿cómo se cumple esta palabra del Señor en estos tiempos? Donde dice, entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán. Y todo el mundo los odiará por causa mía. Yo no sé si a usted lo odian por tener un ministerio. Pero dice que todo el mundo lo odiará. Ayer el pastor nos enseñaba acerca de las tres definiciones que significa el mundo. Y dice el verso 10. En aquel tiempo muchos negarán, renegarán de su fe. Y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Verso 11. Aparecerán muchos falsos profetas. Ya lo estamos viendo. Y engañarán a mucha gente. Ya lo estamos viendo. Verso 12. Habrá tanta maldad. Es lo que estamos viendo, hermanos. Que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Mire qué cosa. La mayoría va a dejar de tener amor hacia los demás. Y mire el verso 13. Pero, diga pero. Mi bendita, mi hermana Evelyn Castellano. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. El que siga firme hasta el fin, hermano. Verso 14. Y es aquí donde dice la cúspide del anuncio del Señor. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo. La buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo. Para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que estar conscientes que el fin viene. Y si dijera, hermana, pero el que persevere. ¿En qué debo perseverar? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en qué debo perseverar? ¿Lo ha encontrado bíblicamente lo que significa en qué perseverar? Encontré unas que otras. Posiblemente hayan más, hermanos. Pero mire, Isaías 26.3 dice. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Sus pensamientos, hermanos, perseveran en Dios. Una de las cosas en que tenemos que perseverar es en nuestros pensamientos hacia el Señor. Muchas veces, hermanos, nos descuidamos. Y por eso me trajo realmente esas diez vírgenes. Porque el pastor explicaba y decía. Mire, este, el aceite extra. Porque muchos andamos con la lámpara. Muchos, el Señor nos ha llamado a hacer luz. Y muchos andamos con la lámpara. Y muchas veces creemos que eso es lo suficiente para nosotros, hermanos. Pero no. Él decía acerca del aceite extra. La perseverancia, hermanos, de estar ahí. Ese aceite extra, hermanos, que nosotros necesitamos. Porque va a haber un momento donde dice que eran las diez vírgenes. Todas se habían preparado. Todas tenían su lámpara, pero solo cinco tenían el aceite extra. Todas se durbieron, hermanos. Muchas veces nosotros, como cristianos, nos dormimos. Perseveramos en el pensamiento de nuestro Señor Jesús. Es una de las cosas en que debe perseverar. Mire, Proverbio 23, 17. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, antes, dice, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Usted persevera, hermanos, en el temor de Jehová. Ay, vienen a mi mente, miren, hermanos, vienen a mi mente muchas cosas. Porque hoy en día, hermanos, vemos, vemos en hermanos, en cristianos que se hacen del ojo pacho en el pecado. Yo, a mí me impacta mucho cuando oigo pastores. Porque, ¿verdad? Me gusta escuchar predicas. No lo voy a decir. A mí me gusta alimentar mi alma. Pero me gusta escuchar a los pastores cuando nos exhortan, hermanos, cuando nos sacuden el petate, cuando nosotros estamos muy cómodos. Estamos como, oh, pues sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues se le acepta así como, y sí, el Señor nos acepta porque el Señor dice que sí, confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero cuando una persona tiene un estilo de vida, voy a poner al que le gusta tomar prestado y no pagar. Hermano, ese es un estilo de vida. O el que le gusta ser apostador. Y se considera y lo consideran como, ¿verdad? Un líder de una iglesia, yo no sé. Y nosotros apapachamos ese estilo de vida. Hermano, no estamos bien. Por eso es que dice antes, persevera en el temor de Jehová. Pero perseveramos en el temor de Jehová, hermanos. Porque en aquel día, hermanos, en aquellas que solo llevaron el aceite, que, ¿verdad? Que se concedían que estaban bien. El Señor, cuando abrió la puerta, entraron las que sí se prepararon, las que sí tenían el aceite extra y las demás. Cuando llegaron de regreso, en lo que fueron a comprar. Porque el aceite, hermanos, se compra. No es de gratis, el aceite se compra. Y cuando el Señor dijo, oh, no. Ábrenos, Señor. No, yo no os conocí, le dice el Señor. Y tenían lámparas, hermanas. Tenían lámparas. Y el Señor les dijo, no os conocí. Por eso tenemos que perseverar en el temor de Jehová. Mire, Santiago 1.25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La ley de la libertad. Y persevera en ella. Persevera en la ley de la libertad, hermanos. No siendo oidor olvidadizo. Como esta. Que se olvida de todo. Si no hacedor de la obra. Hacedor de la obra. Este. Dice su palabra. Será bienaventurado en lo que hace, hermanos. No seamos. Perseverar en la ley de Jehová. ¿Sabe qué? Hay personas que piensan que solo hay una ley. No. Por estar casada con mi esposo, yo tengo una ley. A la que debo respetar. Y gracias a Dios que estoy casada. Pero si un día yo me divorciara, hermanos. Yo no me puedo casar hasta que ese hombre muera. Porque es la ley del marido. Hay una ley que nos rige, hermanos. Pero muchas de las veces nosotros desconocemos los parámetros y estatutos y la perfecta ley de la libertad en Dios. La desconocemos. Y la ley de Dios. Mire, Pablo mencionaba las leyes. Cómo trabajan. Cómo se perfeccionan. Y dice que tenemos que perseverar en ellos, hermanos. Perseverar en la perfecta ley. En Santiago 1.25. Lo dice. Y si no oye, no se olvida de eso. Dice, si no hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Mire, 1 Timoteo 4.16. Le dice Pablo. En aquello, hermano, de que él estaba preso. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Pero usted tiene cuidado de usted mismo, hermano. Mire, usted no sabe cómo esta palabra a mí me ha hablado. Esa palabra, hermano, que yo decía. No, señor, yo quiero volver a eso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En cuidarme. A mí mismo, hermano. Si aquel acepta. Ay, ahora leíamos ese salvo que decía. Si anduviste con los ladrones y con ellos, caminaste. Ay, el Señor lo mire, hermano. Por eso uno tiene que cuidarse uno mismo. Por eso es el buzo cuando tenemos hermanos y hermanas que nos cuidan. Esa historia de las diez vírgenes no es el tema, pero cuando el pastor hablaba, ¿verdad? Me llamó algo la atención, hermano. Me llamó algo que las cinco insensatas decían lo mismo. Pedían lo mismo. Y las cinco insensatas respondieron lo mismo. Respondieron no. No, porque no va a ser que les haga falta. Por darles a ustedes, nos haga falta a nosotros, así que mejor vayan a aprender. Hablaban el mismo lenguaje, hermano. Persiste en la doctrina, hermano. No en la que te cuentan, no en la que te apapachan el pecado. No persiste en esta doctrina. ¿Dónde la encuentro? Desde Génesis 1.1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 21. Persiste en esta doctrina. Me encanta cómo dice la Biblia que cuando Pablo, 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 hermanos, él predicaba, iba a la Deberea a ver si era cierto lo que Pablo decía. Es importante, hermano, que cuando nosotros oigamos una palabra, la canalicemos a través de las Escrituras. A ver lo que dice. Ah, dice que aquí tengo que tener cuidado de mí mismo. Y que yo, y de la doctrina. Y que tengo que persistir en ello. Pues haciendo esto, le dijo Pablo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Mire qué cosa. Si lo pudiéramos transgiversar, diríamos, o sea, que si yo no persisto, no me voy a salvar a mí mismo ni los que me oyen, hermano. Mire la importancia de que uno tenga cuidado de uno mismo y de la doctrina. Dios me lo bendiga, hermano, Melitón. Y de la doctrina. Y de persistir en eso, hermano. Y dice Mateo 24, 13, que es lo que dijo el Señor, lo que le leía al principio. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar, persistir. Mire segunda de Juan 1, 9. Mire lo que dice. Cualquiera que se extravía. Hemos visto a quienes se extravían. Los hemos visto. Y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Cristo, oiga usted esto, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ve la importancia de perseverar en la doctrina como lo dijo Santiago? ¿Como lo dice Santiago? No, como se lo dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Porque el que se extravía y el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, hermano. ¿Ha visto usted mucha gente llegar a la iglesia y de repente se van los que ya nunca volvieron? Sí, perseverar, hermano. Nunca volvieron. Y ahí dice que no tienen a Cristo. ¿Y sabe qué yo he huido, hermano? En estos tiempos dice, ah, pero vino a la iglesia y aceptó a Jesús. Es salvo. Es salvo. No, aquí dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Sí, hermano. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ahí dónde lo dice? En segunda de Juan 1.9. Ahora ya quitamos eso del camino. Bueno, y si yo le preguntara a usted, hermano, porque comencé diciéndole acerca de las competencias. Y yo quiero que en este momento usted se sienta como un soldado o se sienta como un atleta. El atleta sabe, hermano, que si él, como él se ha preparado, él se consiente que él va a ser el primero que le va a ganar la medalla de oro. Pero en el mundo espiritual, Dios tiene premios. Yo me acuerdo que una vez escuché a un hombre decir eso, los premios. El otro día mi esposo me trae un regalo y le dije yo, Dios te lo va a pagar. Yo no, pero Dios sí. Y entonces me dijo, ah, está bien. Y le dije, no, es que Dios no se queda con nada. Dios paga, hermano, todo, 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 todo lo que uno da, Dios lo paga. Pero si yo le preguntara a usted, hermano, que al final de la carrera de cristiano, al final de todo, ¿qué piensa usted? ¿Usted sabe con lo que Dios lo va a premiar? Si usted lo sabe, me gustaría que lo escribiera. ¿Qué es lo que piensa usted que usted va a recibir por perseverar en la doctrina de Jesucristo? Me gustaría que lo escribiera, hermano. Yo sé que se tarda en llegar. Pero es importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es el premio que Dios tiene para los que perseveran. Me gustaría que usted lo escribiera, hermano. Porque hoy, aunque usted, verdad, me ponga su respuesta, hoy yo le voy a decir lo que le espera a usted por perseverar en la doctrina de Cristo. No solo, y el Señor ya lo llama bienaventurado, como lo dice aquí, no solo usted tiene al Padre y al Hijo, no, la salvación eterna. Mire qué lindo, ahí va a aparecer. Esa es una. Vida eterna, veste la salvación. Vida eterna. ¿Sabe cuántas cosas, hermano? Dios, ¿sabe cuántos premios Dios tiene para el que persevera? Él tiene corona. Ajá, hay un nombre nuevo. Mire la hermana Graciela. Ajá, ay, ay. ¿Sabe cuántas cosas Dios tiene preparadas? Vestiduras blancas. Aleluya. Mire la hermana, la hermana ha leído la palabra. ¿Sabe cuántas cosas tiene? Bueno, usted vaya, si tiene libros, yo le recomiendo que usted las apunte, hermano. Porque esto, hermano, si nada te motiva para seguir perseverando, yo espero que esta palabra sí te motive para seguir perseverando. Mire, en Apocalipsis 2.7, acuérdense, no quise agarrar porque iba a ser mucho. Pero, sabemos que el Señor conoce todas las obras, pero mire las cosas que el Señor dice, al que venciere es lo mismo que persevere. Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído, oiga, acuérdense que acabamos de leer, el que no es olvidadizo. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano, a las iglesias. Amén, amén, Ale. Sí, ya vas a ver ese que tú pusiste. Aquí viene, dice, al que venciere, mire la primera cosa que le va a dar el Señor. Le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le va a dar el árbol de la vida, donde usted va a tomar la vida eterna, hermano. Fíjese. Va una, ¿verdad? Mire la dos, que es la que mencionó la hermana Graciela. Apocalipsis 2.10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué está padeciendo usted, hermano? Bendiciones, Lucir. ¿Qué está padeciendo usted? Ahí dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque, mire, he aquí al diablo echar a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Amén. Amén, hermano Melitón. Y tendréis tribulación por diez días. Se fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Dan dos. Mírenla tres. Apocalipsis 2.11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. Amén. El que venciere, mire, una de las más importantes. La tercera. El que venciere, no sufrirá de la muerte segunda. De la muerte segunda, hermano. Muchos creen, hermanos, en este tiempo que usted se muere y hasta ahí topó todo. No. El Señor no nos va a dejar padecer la segunda muerte, hermano. Venía a mi mente. Ayer mencionaba acerca del bautismo. El bautismo está... Yo no había entendido la importancia del bautismo, hermano. El Señor ahorita me lo trajo a la mente. Yo no lo tengo en las notas. Pero la segunda muerte me traje a la mente de que cuando el Señor venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que el bautismo, hermano, leíamos ayer en Romano, que el bautismo significa ser muertos. Resucitados en esta vida y resucitados en Cristo. Mira la importancia del bautismo. Yo realmente le digo, no sé si me lo dijeron cuando yo era joven, no lo recuerdo, no quiero, verdad, inventar. Pero no me había caído el bautismo, hermano. La importancia del bautismo. Y ¿sabe qué venía a mi mente cuando yo pensaba en ese? Porque yo escogí ese versículo acerca del bautismo. Que dice en Hechos 19, creo que es, me acuerdo, pero está en Hechos, donde dice, hermano, porque no lo tengo en las notas, donde dice que habían llegado unos apóstoles y los habían bautizado a unos en el nombre de Jesús. Y llega Pablo, y Pablo le dice, recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron y dijeron, ni tan siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. ¿Sabe qué hicieron esa gente? Se volvieron a bautizar. Y eso venía a mi mente, me impactó tanto, porque como que dijeron, ah, no, pues, como que se habían bautizado en Jesús, hermano. Pero ellos anhelaban el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que todos se volvieron a bautizar. Eso a mí me tomó, me fui de espalda. La importancia del bautismo, hermano. La importancia del bautismo. Y aquí dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todos los que en Cristo Jesús fueron bautizados. Mire, en Apocalipsis 2.17 dice tres cosas. Son tres premios de los que nos esperan, hermano, al que venciere. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Aquel maná que escondieron en el arca, pues, este, dice Pablo, ¿qué lo vio? Ahí está, 19 del 2 al 5, gracias, Ale. Del maná escondido. De aquello que comió el pueblo de Dios. Nos dará a comer de ese maná. Y daré una piedrecita blanca. Esa es la quinta cosa. Nos dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nuevo nombre. El cual ninguno conoce. Sino aquel que lo va a recibir. Yo adelo saber cómo yo me voy a bajar ahí en el cielo, hermano. Yo no sé si a usted eso le emociona. Pero tengo que perseverar. Porque es para los que perseveren. Mire el verso, la séptima cosa. Basaron seis ahí. La séptima cosa en Apocalipsis 2.26. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice, a los que salgan vencedores y sigan hasta el fin. Y sigan hasta el fin. Haciendo lo que yo quiero que se haga. Le daré autoridad sobre las naciones. Que fue lo que puso la hermana. Renderó ahí. Pero para ser autoridad sobre las naciones. Yo tengo que hacer lo que el Señor quiere que yo haga. No lo que yo quiero. A Dios esté libre albedrío. Como muchos creen que tienen que tener. Y el Señor Jesús dijo. Yo no vine a hacer mi voluntad. Vine a hacer la voluntad del que me envió. Como cristianos no tenemos libre albedrío. Como cristianos tenemos que reconocer como Pablo lo reconoció. Era el siervo. Era el esclavo de Jesucristo. ¿Cuál libre albedrío? Ningún esclavo tenía libre albedrío. Ningún esclavo podía agarrar donde él se le agarraba la gana. No. Lo ponían a trabajar de seis a seis. Y no se podía mover de ahí. No hay libre albedrío, hermano. Porque aquí dice que para que le dé autoridad a los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, dice el Señor. Miren la versión a Reina Valera. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Me gustó la versión Dios habla hoy. Miren la octava cosa. La hermana Graciela lo mencionó en Apocalipsis 3.5. En Apocalipsis 3.5 hay otras tres cosas. Ahí son diez. Entonces, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aleluya. La otra cosa, la novena cosa es que no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, ahí va la décima cosa, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bendecido mi hermana Miriam. Va a confesar su nombre, hermano. No va a borrarar el libro de la vida. Le da vestiduras blancas. Miren que cuando leía lo de las vestiduras blancas. Yo sé que muchos dicen, ¿verdad? Y es muy posible. Yo no sé. Este, que la vestimenta no cuenta delante de Dios. Pues yo pienso diferente. Porque la palabra de Dios a mí me dice que el Señor le mandó a Moisés hacerle vestiduras especiales para entrar a su santuario. Porque su santuario es santo. Y que tanto las vestiduras eran tantas santificadas que antes de salir al pueblo ellos se lo tenían que cambiar. Así eran de santas las vestiduras. Eso es lo que yo creo, hermano. Que crea medio mundo lo que quiera creer. Y aquí cuando dice que el que venciera será vestido de vestiduras blancas. No vaya a creer que porque a usted le gustan los pantaloncitos apretaditos, le van a poner pantaloncitos apretaditos. No, hermano. Aquí va a ser vestiduras blancas. Nos guste o no nos guste. Yo creo. Mire. Yo le decía, señor. Pero me imagino que estas vestiduras van a ser algo así como mi gordita que tenía. Si nosotros vemos a los animalitos, hermano, el plumaje de aquella gordita. Ella botaba pluma aquí y le volvía a salir otra plumita más linda y preciosa. Los pajaritos. Ellos con el plumaje que nacen, con el color que Dios les pone. Con ese color mueren, hermano. Y yo siempre decía, ¿cómo van a ser esas vestiduras blancas? Van a estar tan limpias, van a estar tan especialmente, yo no sé, hechas a nuestra medida. Yo no sé si el señor nos va a hacer a todos igualitos. Yo no sé. Pero lo que sí sé, hermano, es que nos va a dar un nombre nuevo. Lo que sí sé es que nos va a dar esas vestiduras blancas. Yo anhelo. Yo anhelo. Mire, esa es la décima cosa. Mire, en el verso. En Apocalipsis 3.12, hay una, dos, tres, cuatro, cinco cosas más. Dice, al que venciere, yo le haré la columna en el templo de mi Dios, que fue lo que dijo la hermana Graciela. Y nunca más saldrá de allí. Esa es otra cosa. El no salir de allí es otro premio, hermano. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de Dios. Le voy a escribir el nombre de Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios, dijo Jesús. La nueva Jerusalén. Y la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, y el nombre nuevo de Jesús. Mire cuántos premios le esperan al que venciera, hermano. Lo hará una columna en el templo de Dios. Qué hermoso. Y nunca más saldrá de allí. Y va a escribir su nombre, hermano. El nombre de Dios, el nombre de la ciudad, y el nombre de Jesús. Qué bello que el Señor nos marque de tal manera, Dios mío. Y la 16 cosas, Apocalipsis 3.21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando yo miraba esta última cosa, y el Señor decía, así como yo he vencido. ¿Qué pasó el Señor, hermano? ¿Qué vituperios pasó el Señor? Cada vez que yo pienso en esa noche que Él sufrió a mí, a mí se me derrite, se me deshace el corazón, hermano. No me puedo imaginar al Señor siendo golpeado. Siendo golpeado por mis transgresiones. Siendo mutilados, siendo molidos. Y muchas veces, hermano, hoy día, sí pasamos tribulaciones. Cada quien, hermano, cada quien. Mis tribulaciones son diferentes a las suyas. Pero una cosa yo le voy a decir. Yo no conocí esa esencia del Señor. Hasta que mi salud fue quebrantada. Y lo sigo conociendo porque hay muchas cosas que el enemigo pone para desanimarme. Pero cuando el Señor me habla en su palabra y me dice, tienes que vencer. Porque eres más que vencedora. Mire, me llamaba la atención como Pablo lo ponía. Más sobre todas estas cosas, dice. Somos más que vencedores. ¿Y sabe por qué, hermano? El otro día escuchaba. Hay quienes piensan que Dios tiene enemigos y Dios no tiene enemigos. Porque para tener un enemigo, hermano, tiene que estar de tú a tú. Tiene que ser igual que yo. Pero Dios, nadie se puede comparar a Dios. Dios es altísimo. Dios es el vencedor. Él venció la muerte con la muerte. ¿Cómo explica usted eso, hermano? ¿Cómo explica usted que Jesús venció la muerte con la muerte? Yo no le tengo explicación. Pero se trata de vencer. Se trata de correr, hermano, sí. Y aunque seamos como esta mujer que se cayó y se levantó. Y ella llevó a la primera. Fue la primera que llegó. Miren, hermano, los ataques nos hacen fuerte. Y el enemigo sabe la palabra. Acuérdense que él sabe la palabra. Y estas 16 cosas, es muy probable que las él haya tenido. Y por eso es que él trata, hermano, personalmente con cada uno de nosotros. Porque él sabe el premio que le espera. Y quiere que usted desista. Quiere él que usted desista, hermano. Pero no importa qué. Lo que usted esté pasando, lo que usted esté atravesando, hermano. No desista. Bienvenida, sierva. Dios me la bendiga. Gracias por estar aquí, hermana Raquel. Ahora aquí, ministra de la palabra. No desista, hermano. Ahora les voy a leer la versión Reina Valera de Matea 24, del 9 al 14. Entonces se entregarán a tribulación, dice la palabra, y os matarán. Y seremos aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Ha conocido usted ser aborrecido, hermano, por toda la gente? Por causa del nombre del Señor. Muchos tropezarán, hermano. Muchos van a tropezar. No seas tú, ni sea yo el que tropiece. Entonces, dice el Señor, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Lo estamos viendo, hermano. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha multiplicado la maldad, se ha multiplicado la maldad. Lo vemos, hermano. Pero, dice más, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por es que el Señor puso todo eso. Pero, dice más, el que persevere, esto se trata. Mateo 24, 9 al 14, manita. Es el mismo que el temprano. Se trata de perseverar, hermano. No se quede atrás. Echémonos porras mientras podamos. Echémonos porras. Una de las cosas que uno ve en las películas de guerra es que los mismos soldados no dejan al herido ahí. Hay que ver cómo salen. No. Se regresa uno o dos y lo jalan para salvarlo, para rescatarlo. Y seamos así nosotros, hermanos. Es la vida cristiana ya que el Señor nos compara a soldados. Cuando veamos a un soldado herido, hermanos, tratemos de estar con ellos en esa angustia. Tratemos de seguir, de echarle porras y decir, mira, esto se trata de perseverar. Y dice el Señor, agregó que el que persevera hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El fin bien, hermano. Enfócate en los 16 previos que el Señor tiene para ti. Que el enemigo con las enfermedades, con los ataques de tu matrimonio, con los ataques de tu hijo, te quiere hacer desistir. No desistas, hermano. Esto se trata de perseverar. Voy a leer. Voy a concluir esto con cuatro versos más. En Apocalipsis 3, 4 dice, Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Otra vez las vestiduras blancas, hermano. Unas que no han manchado tu vestidura. Examinémonos, hermano, mientras podamos. Examinémonos. Es como le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Cuídate de tu doctrina. Mire Apocalipsis 3, 11. He aquí yo vengo pronto. Lo dijo el Señor. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Una de las cosas que el Señor tiene para ti es tu corona. Muchos se asustan, hermano, cuando uno se pone cositas. No, y si supieran las coronas que nos esperan, se desmayan. Se desmayan, hermano. Ay, Dios mío. Dios en su gran misericordia. Hay varias coronas. ¿Se acuerdan que una vez tuvimos ese tema de las coronas? Mire, hermano, es importante que nosotros recordemos lo que no va a entrar en el cielo. Apocalipsis 21, 8, dice. Y habla, se acuerda, que les dije acerca de la segunda muerte. Una de las cosas que el Señor nos va a regalar es que la segunda muerte no nos va a tocar. Pero mire Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, hermano, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De eso nos va a librar Dios. Pero se trata de perseverar. Una de las cosas que decían un versículo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿se acuerda? Hechos 2, 49. ¿Cuál era esa doctrina, hermano? Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¡En el templo! Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cada día en el templo. Y yo sé que ahora por la pandemia o lo que sea, hermano, nos cuesta ir una vez a la semana a la iglesia. Esto de partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón vino a mi mente el pastor que me casó y me bautizó. En el tiempo de en el tiempo de de Semana Santa era una iglesia muy chiquita. No recuerdo creo que éramos como ocho familias. Sí, porque eran cada domingo cada domingo antes del porque nosotros teníamos las reuniones a la una de la tarde en una iglesia de los samuanos que nos que nos rentaban ahí. Pero cada domingo por los 40 días antes del el día de resurrección él invitaba quien quisiera ofrecer su casa para tener un convivio espiritual y las hermanitas como éramos de diferentes este países este cada quien preparaba no el desayuno a quienes pues en su nos daban café con pan y otras pues hacían comida riquísima y esa comunión hermano esa comunión de perseverar unánimes se está perdiendo mucha gente con esto de la pandemia se acomodó desde su casa y yo fui una por verdad por demor a contaminarme bueno sí me enfermé y en eso pues cerraron las iglesias aquí en California y a la iglesia que iba bueno es una larga historia pero uno se acomodó a quedarse en casa estos estos convivios que tenemos a través como el día de hoy o como mi hermano Martín o otros predicadores el hermano la hermana la pastora Raquel me encanta porque donde sea que ella se encuentra ella predica donde sea que se encuentre es algo que nos está alimentando porque dice que cada día y por eso es hermoso hermano cuando alguien se pone en las redes a predicar apoyémosle bueno no lo digo por no lo digo por mí a mí pena me da porque yo no tengo conocimiento como lo tiene la mayoría pero una de las cosas es que tenemos que perseverar unánimes y es ahí donde hemos fallado no perseveramos unánimes no unánimes significa juntos no nos preocupamos si aquel si nuestros cercanos están entregados en la palabra de Dios no nos preocupamos hermano y tenemos que perseverar unánimes individuales y juntos el que persevere hasta el fin ese será salvo hermano vamos a orar amantísimo Padre celestial Señor de los cielos y de la tierra Padre viene a mi mente aquella oración de Pablo Señor aquella oración que que le escribía Padre que el deseaba Señor que así como prosperaban en la iglesia prosperara su alma Señor yo anhelo prosperar en mi alma y anhelo que mis hermanos Señor prosperen se trata se trata Señor del cielo de perseverar juntos unánimes de perseverar cada momento que podemos Señor Señor gracias por la oportunidad Padre de presentar este tema que quizás para algunos lo conocían o yo no sé Padre pero gracias Padre por tu palabra porque siempre habla mi vida gracias Señor para aquellos que tú les hablarás Señor que corramos Padre como atletas que seamos Señor como el soldado equipados Padre equipados para vencer disciplinados como los atletas Señor para ganar y con la interesa Padre de un labrador sembrando Padre lo que tú nos has dado sembrando la preciosa semilla y los frutos Señor que den al 30 al 60 o al 100 por uno sean para ti Señor te pido por cada alma que se conectó y por aquel que escucha que escuchará Señor aunque sea por 3 minutos 3 segundos sea Padre tu nombre bendito en cada hogar en cada alma ayúdanos a no desistir Señor ayúdanos a perseverar Padre unánimes juntos en armonía Padre ayúdanos a perseverar porque el que persevere hasta el fin hasta el fin ese será salvo que no nos detenga Señor el que nos aborrezca que no nos detenga Señor el que nos ignora que no nos detenga Padre el que nos desprecia especialmente si es la familia Señor veamos a tu hijo Señor Señor Amado seguir cruza cuesta llegando hasta el final venciendo Señor y siendo más que vencedor porque venció la muerte Padre con la muerte gracias Señor gracias por la oportunidad que me da de estar ante tu presencia en este momento y rogarte y pedirte por cada ministerio aquí representado Señor por cada alma Padre gracias Jesús en Cristo de la gloria mi alma te alaba Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén bendiciones mis hermanos gracias por haberse conectado espero que haya sido esta palabra de bendición como fue para mi vida nos vemos bueno nos vemos mañana en la oración se acerca el mañana estamos en los salmos que el Señor Jesús oró el último día de su vida como humano Rocío Alvarado vamos a orar en este momento por Jaime Alvarado Padre eterno Señor en esta hora Padre estamos seguimos ante tu presencia Señor porque no hay nada más hermoso Señor que estar delante de ti y buscarte Señor alabarte regocijarnos Señor en tu perdón Padre en la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado Padre en este momento yo pongo a Jaime Alvarado Señor estábamos hablando Señor al principio de esta transmisión la maldad Señor de ese varón que llegó a matar Padre a un líder con los muchachos Padre eterno de los atentados Señor de esos que murieron hoy Padre no recuerdo cuántos son pero yo te te pongo Señor en tus manos a Jaime Alvarado Padre te pongo también Señor del cielo a todos aquellos Señor que puedan estar en una situación similar gracias te doy por tu protección te pido por el alma de Jaime Señor si no te conoce Padre para que seas salvo para que no importa que atentado o no Señor él pueda llegar Señor al trono en tu gracia salvo Padre te pido por las almas Señor que hasta este momento Señor no te han conocido tócalo Señor tócalo según la grandeza Señor de tu poder te pido por la familia Señor mi hermana también pedía mi hermana Alma Aguilar Padre pedía por por Acapulco Señor por ese huracán que viene Padre lo ponemos en tus santísimas manos Señor al pueblo tuyo Padre también pongo a tu hija Señor para que tú la restaures de su cadera pongo a Mari en tus manos Señor pongo a Sonny a todos mis hermanos Señor que puedan estar pasando una situación de enfermedad mi hermana Graciela mi hermana Judith Señor sus pulmones Padre gracias Señor del cielo por cada uno de tus hijos gracias porque en este tiempo Señor podemos ver milagros Padre suceder y yo creo Señor en el poder de tu grandeza gracias Señor recuerda acuérdate de Jaime Señor te lo pido te pido por todas nuestras por todos nuestros hijos hermanos primos Señor que no creen en ti Padre estamos en el mes Señor donde se incrementa Padre eterno la muerte por esas almas Señor que sirven al enemigo Padre de nuestras almas Padre gracias por lo que tú vas a hacer cuida de los nuestros Señor te lo pido en el nombre poderoso de Jesús amén y amén a ver a ver se me acabó la batería Dios me lo bendiga amén amén Ale bendiciones mi hermana Graciela gracias mi hermana Hernández gracias a ustedes por las oraciones que hicieron mi hermana Ale mi hermana Julie mi hermana bendiciones mi hermana Beatriz Dios me la bendiga sierva gracias por sus oraciones gracias mi hermano sí que el Señor me dé fortaleza gracias al Señor por mi hermana Silvia de Argentina también mi hermana Julie creo que se llama la acabo de conocer pero es una barrera de oración esta mañana oraban por mi varias gracias Moniquita por orar por mi gracias gracias a sus oraciones es que estoy aquí de pie todavía no 100% pero ahí vamos el Señor nos va recuperando Dios me los bendiga los quiero mucho nos vemos mañana a las 8 acuérdense que estamos en los salmos que el Señor oraba el último día y este el sábado les preparo desde ya que el sábado es el salmo 119 es larguísimo y yo voy a entender si usted no se puede quedar todo el tiempo está bien pero de que lo oro lo voy a orar hermano es mi salmo favorito el 19 y el 119 así es que bendito 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 sea el Señor hermana Beatriz que fue y llegó con bien Dios me lo bendiga hermanos amados hasta el próximo jueves y el Señor lo bendiga gracias 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 mi hermana Brenda gracias 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 a sus oraciones estoy aquí de pie todavía en recuperación pero ahí seguimos hermanito gracias bendiciones gracias